Pues una vez visto cómo funciona un bucle FOR, vamos a dar un paso más con los bucles anidados. ¿Qué significa eso? Meter un bucle dentro de otro bucle. Es decir, este bucle FOR, vamos a decir que esté dentro de otro bucle. ¿Por qué? Porque queremos recorrer una matriz, así que vamos a ir recorriendo las dos lados de esta matriz que teníamos anteriormente, así que bueno, ahora ya sí, vamos a crearnos la matriz. Así que aquí le digo que va a ser una matriz de 5 por 2. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener que ir recorriendo cada uno de los vagones en sus dos datos, tanto en el número de asientos, como en el número de gente que está ocupándola. Así que aquí, para que esto quede más estrecho, vamos a ponerlo de la siguiente forma, vamos a decir así, y aquí vamos a decir, asientos, no sé si alcanzará a verlo cuando esto esté yo encima del vídeo, no sé. Asientos y por otro lado, pasajeros. Aquí pongo, pasajeros. ¿Ok? Bien. Bueno, la cosa ahora es la siguiente. Tenemos que recorrer los dos bucles, uno hemos dicho que va desde el 1 al 4, así que este bucle lo que va a hacer es, voy a poner esto así para que se alcance a ver eso, este bucle lo que va a hacer es recorrer cada una de las filas. Ahora tenemos que hacer otro que recorra cada una de las columnas, así que bueno, necesito otra variable para iterar el siguiente bucle, así que pongo aquí el bucle for, y digo que este bucle con la J, que va a ser el siguiente iterador, va a ir comenzando en el 0. ¿Hasta cuándo? En este caso tenemos que recorrer estas columnas, así que va a ser mientras que J sea menor o igual que 1. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que J aumente a J++, para que cada vez aumente. Abrimos llaves y aquí dentro es donde ponemos todo este código. ¿Ok? Ahí dentro lo ponemos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir que efectivamente cada vagón tiene, el primer vagón tiene 10 asientos, el segundo 20, el segundo 30, pero vamos a decir que están ocupados a la mitad. ¿Ok? Cada vagón tiene la mitad de ocupación. Entonces, este primer dato, en primer lugar tenemos que guardarlo en esta coordenada, en la IJ, aquí vamos a guardar el número de asientos, porque ya no es la I no más, ya no es solamente una red, tenemos que darle los dos datos, porque trabajamos con una matriz, dos dimensiones, hay que indicar las dos coordenadas. Así que, en la IJ, cuando J sea 0, estaremos trabajando los asientos, y cuando J sea 1, en la siguiente vuelta, trabajaremos el número de pasajeros. Así que, vamos a poner aquí, que, para la J0, ponemos aquí, if J igual a 0, pues entonces decimos, que le dé eso. Y si J es igual a 1, entonces, aquí dentro, vamos a decir que, esto sea igual a la mitad de los pasajeros, ¿cómo decimos la mitad? Bueno, pues vagones, aquí ponemos, aquí sería 0, todo esto entre 2. ¿Ok? ¿Lo entiendes? Si no lo entiendes, míralo más veces. Pero es muy sencillo, cuando J sea 0, lo que hacemos es, grabarle el número de asientos que hemos dicho. Y cuando J sea 1, entonces decimos que tiene la mitad de los asientos, y los asientos se guardan en la posición 0. ¿Qué hace esto? Comienza con la fila 0, y recorre el 0 y el 1, que son las columnas, que son las J. Después avanza a la fila 1, y recorre la 0 y la 1. Después avanza la 2, y recorre cada una de las dos. Con este bucle, recorro las columnas. Con este bucle, recorre las filas. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería, si yo lanzo y lo ejecuto. A ver, déjenme chequear qué es lo que está pasando aquí. Aquí me da este error. Eh, ya sé por qué. Este error, aquí algo está mal. Más, más. Ah, ya sé qué es lo que está mal. Está mal que aquí, este System.pin.out lo tengo de cuando hicimos con Arrays, y ahora aquí es una matriz. Entonces aquí vamos a decirle que esto, aquí esto vamos a borrarlo. Entonces, para que veamos ahora, hacemos otro bucle. Aquí, en el primer bucle vamos a ir metiendo datos, y en el segundo bucle, System.out.println, decimos cuánto tiene. Así que me pongo esto, lo pongo aquí, y vamos a, bueno, fíjense, lo voy a hacer aquí todo de una, y así me ahorro esto, todo de una. Y vamos a ver cómo tiene que salirme, diez, cinco, veinte, diez, ¿ves? Veinte, diez la mitad, treinta, luego quince, luego aquí me tiene que salir cuarenta, luego veinte, cincuenta y cincuenta y veinticinco, el número de asientos y la mitad. Con bucles anidados, podemos recorrer las matrices, tanto para darles valor, como para leerlas y mostrarlas por pantalla. Vamos a ver ahora otro tipo de bucle, que no es for, sino que es el while y el do while en el siguiente vídeo. ¡Gracias!